Hola, mi nombre es Yemi Jara Torres, soy técnica agropecuaria, hace poco te da mi email, hago un poco de artes plásticas, me dedico a la pintura y a la escritura, manejo solo un poquito de fotografía, soy de Buenaventura, vivo en Buenaventura, amo Buenaventura, es un lugar en el que me gusta mucho estar, no sé, muchas personas dirían que es un lugar común, pero para mí, bueno, yo veo cosas que los demás no ven, Buenaventura es un lugar muy especial para mí. Gracias.